Hola, ¿cómo están? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos con CorePan Que ya tenemos fecha oficial de lanzamiento anticipado, además de muchas otras novedades ¡Go! Bueno gente, efectivamente, como os estaba adelantando al principio del vídeo Ya tenemos toda esta información como fecha de acceso anticipado, nueva Alpha 4 También tenemos ya disponibles las precompras, ¿vale? Con diferentes ediciones Así que vamos a ver un desglose de todo esto en el vídeo de hoy En este caso, ¿vale? Terminamos la Alpha 3 con un sabor de boca mucho mejor Ya que fue una prueba mucho más masiva y además funcionó mucho mejor que la Alpha 2 No tuvimos apenas fallos de rendimiento, los servidores fueron muy finos Y habían trabajado enormemente en solucionar muchos de los problemas que tuvimos en la Alpha anterior O sea que en este aspecto, muy positivo que hayan publicado todo esto Después de las buenas sensaciones que se han generado en esta ocasión sí con la Alpha número 3 Comentado esto un poquito, empezamos, ¿vale? Lo he puesto traducido como siempre con el translator Resumen de Alpha 3, acceso anticipado, pedidos anticipados y Alpha 4 Primero de todo tenemos un resumen Hola a todos, vamos directo a la grande para aquellos que no les gusta leer textos largos O en este caso, ver vídeos largos Con esto creo que podríamos resumir un poco todo el contenido que vamos a ver hoy Sí, lo que pasa es que faltan cosas interesantes que aquí no están metidas en este resumen Pero sí que aquí tenemos los datos más importantes, ¿vale? Lanzaremos el juego en acceso anticipado 26 de noviembre de 2024 Más adelante hablaremos de estos, ¿vale? Porque está abierto a modificaciones en principio y esperemos que en final Será lanzado 26 de noviembre de 2024 Buena fecha porque la verdad es un juego que todavía necesita ser muy pulido, ¿vale? Necesitan mejorar en muchos apartados, necesitan desarrollar más contenido Y además cae en una fecha en el que, bueno, va a dejar tiempo para que vayan saliendo otros lanzamientos de la competencia Y no pegarse de lleno con todos los títulos, ¿vale? Que van a salir en los próximos meses Pedidos anticipados comenzarán mañana 12 de julio a las 8 pm hora de Amsterdam, ¿vale? Ya los tenemos disponibles desde la web, ahora veremos la página Y la próxima prueba Alpha 4 va a durar un mes completo, gente Y se va a realizar del 6 de agosto al 6 de septiembre, ¿vale? Muy importante lo que pone a continuación Y es que todos los participantes de la prueba Alpha 1, ¿vale? Exclusivamente de la prueba Alpha 1 Serán invitados a esta prueba Y además todos aquellos que comprasen un pedido, ¿vale? Todos aquellos que hagamos o hagáis una precompra También tendremos acceso a esta Alpha número 4 En este primer punto, pues, nos resumen un poquito Cómo fue la experiencia de la Alpha 3 Lo cual nos dicen que fue muy bien No vamos a leer todo esto, ¿vale? Como siempre os dejaré por ahí el enlace en la descripción Por si queréis echar un vistazo Pero ya digo, está en la página oficial corepunk.com Recibieron 50.000 jugadores Y probaron con éxitos varias correcciones clave Para nuestra infraestructura Mejorando significativamente la fluidez Estabilidad del juego, etc. Lo que estaba comentando anteriormente, ¿vale? Se notó que fue mucho, mucho, mucho más fina esta prueba Sí que es cierto que hicieron una oleada final De muchas invitaciones para el fin de semana Por lo tanto, no mucha gente tuvo tiempo De levear lo suficiente el personaje Y testear, pues, el tema de las zonas, ¿vale? Con las diferentes normas Y el PvP, que era una de las cosas muy llamativas Lógicamente, no es lo mismo estar jugando La Alpha desde el día número 1 Durante varios días que te da tiempo De ir leveando a tu personaje Que recibir la invitación a última hora ¿Qué habrá en la próxima prueba, vale? La Alpha número 4 Pues en este caso, dos sistemas importantes Que ya nos habían presentado Máquina de síntesis y comerciantes NPCs Ambos van a estar orientados en la profundidad Y rejugabilidad Ahora tendremos para subir hasta nivel 20 De forma oficial Y estarán disponibles tres ramas de talentos, ¿vale? Que se desbloqueaban en este nivel Por lo tanto, esto va a dar más configuraciones Y vamos a tener una jugabilidad más variada Además, se va a añadir una nueva ubicación Con nuevas reglas de juego Como ya habíamos visto que se habían introducido En la Alpha 3 Y, pues, explotar un poquito más Este concepto de zonas PVP La nueva ubicación simulará una mazmorra En el mundo abierto Para jugadores de nivel 20, ¿vale? La ubicación estará habilitada Por criaturas fuertes Jefes y secuaces Incluso una pelea con los secuaces Se va a sentir como un buen desafío Mientras que los jefes requerirán Una preparación minuciosa La prueba Alpha 4 Además, tendrá monturas Gente, contaremos con monturas para esta Alpha Y es posible que parte de este contenido No esté completamente preparado Para el lanzamiento de la prueba Pero a medida que subas de nivel Y fortalezcas a tu personaje Continuaremos reuniendo, agregando Y arreglando contenido nuevo Durante la prueba No se presentarán nuevas especializaciones De armas en la prueba Que ya hemos visto que tema de clases y tal Estarán disponibles para ya el acceso anticipado Cosas importantes, ¿vale? Sobre el trabajo de la prueba La Alpha 4 Porque quiero pasar a lo que imagino Que la mayoría estaréis esperando Que es las diferentes ediciones El acceso anticipado Y demás Así por destacar, gente Lógicamente estaremos todavía En una prueba, ¿vale? Va a ser una Alpha Así que se esperan errores Y vulnerabilidades del juego Esto tenerlo muy en cuenta No tienen pensado borrar el progreso ¿Vale? De la prueba Pero si ven que hay alguna liada Muy gorda, lógicamente Pues tendrán que hacer un reset Creo que algo de bastante sentido común, ¿no? Aquí es lo que mencionaban Que os había adelantado De que no se podía haber visto Muy en profundidad O tanto como querían En el apartado de PvP Pero en esta prueba Que va a durar un mes Pues la gente va a tener tiempo De sobra Para irle veando los personajes Y se va a poder testear Muchísimo más este apartado ¿Vale? Del jugador contra jugador Aquí comentan un poquito Sobre el tema del trade ¿Vale? Que tienen pensados Diferentes mecánicas Para tratar de reducir El impacto negativo del RMT Es complicado Es... Bueno, podríamos decir Que es imposible Evitarlo al 100% Pero bueno Tienen varias cosas Que quieren probar Y luego tenemos aquí Menciones sobre Cositas interesantes Como sería ya El lanzamiento ¿Vale? Early Access El acceso anticipado Que tendremos el próximo 26 de noviembre de 2024 Donde abrirán servidores Ubicados en las siguientes regiones Europa Oriental América del Norte ¿Vale? Estados Unidos Este Y Oeste América del Sur Que estará en Brasil Además tendrán en Asia Central Asia y Oceanía Lamentablemente No podremos proporcionar Una localización completa Y de alta calidad En otros idiomas Que no sean el inglés Al comienzo del acceso anticipado E importante Porque esto lo pone En la propia letra pequeña ¿Vale? Cuando estemos haciendo Las precompras Para este lanzamiento De acceso anticipado Que únicamente va a estar Desde el principio En inglés ¿Qué va a incluir El acceso anticipado? Punto muy importante ¿No? Dos nuevos biomas Dos nuevos asentamientos Dos mazmorras Generadas aleatoriamente Dos campos de batalla Instanciados ¿Vale? Lo que serían Battlegrounds Gente muy interesante A mi esto me llama muchísimo Dos series de historia narrativas Completas con NPCs Y misiones Y temización Que se expandirá A cientos de elementos Cubriendo completamente Necesidad de los sistemas De juego Completando toda la lógica Del juego Con nuevos elementos Recursos Bla 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 Todos los sistemas De juego planificados Para acceso anticipado Se presentarán Con una lógica Básica terminada Y se agregarán Tres nuevas especializaciones Para acceso anticipado Defensor Comando Y granadero ¿Vale? Y así tendremos ya disponibles Las tres especializaciones Por clase Las que ya conocemos Que hemos podido probar En estas alfas Completando en su totalidad Las opciones de juego ¿No? De estos tres personajes Con tres especializaciones Cada una Además nos mencionan Que los siguientes En la lista Van a ser los enanos Y los demonios Y que si no logran Introducirlos En el acceso anticipado Serán los primeros En la lista de prioridades Para su lanzamiento Poco después Del inicio De acceso anticipado ¿Vale? O sea que si enanos Y demonios No están desde el principio Que yo creo que es Lo que va a suceder Lo meterán En este periodo Entre acceso anticipado Y lanzamiento del juego Ya que sabemos Que van a ir ampliando El contenido Hasta ya el lanzamiento oficial Pasamos al tema De los pedidos Gente Que esto va por una página ¿Vale? Independiente Por separado Que tengo abierta aquí Tenemos ya las diferentes ediciones Pero bueno Vamos a seguir Las notas que compartieron Con nosotros Al comprar Cualquiera de estos Nos va a otorgar acceso A la prueba Alpha 4 En caso de que no Tuviésemos la suerte De que nos invitasen A la primera Que toda la gente Que jugamos la Alpha 1 Ya tenemos invitación A la 4 Pues simplemente Por hacer una de estas Precompras ¿Vale? Ya tenemos acceso A la Alpha 4 Que va a durar un mes Cositas interesantes Que quiero mencionar De esto Al comprar un paquete El jugador recibe Solo artículos Especificados En la descripción Se pueden activar Aspectos de diferentes Conjuntos en una cuenta Cada skin Solo se puede activar En una cuenta Y no se puede transferir Entre cuentas Si un jugador Compra dos paquetes Obtendrá dos claves De juego Y dos skins Los skins Se pueden activar En cualquier cuenta Planeamos introducir Paquetes y opciones De actualización Para paquetes En el futuro Por comodidad De los jugadores Pero no esta vez ¿Vale? O sea que si cogemos Una de 133 Por el momento Tiene toda la pinta De que no vamos a poder Ungradear a una gorda ¿Vale? De 43 o 53 O sea que habría que pillarlo De primera instancia Las monturas Van a estar disponibles En el juego En diferentes colores Y sin las marcas numeradas Y se pueden obtener A través del método De juego estándar Pero Si compramos estas ediciones Vendrán las monturas Con estos numeritos Eh Hostia vaya coña Que son los números De los famosos errores Que tanto nos han estado Dando por saco En las alfas En las pruebas Anteriores ¿Vale? O sea que tendremos Las mismas monturas Pero digamos que serían De una serie limitada Más adelante Se podrán conseguir De otra forma In game O mediante Seguramente Microtransacciones En la tienda del juego Pero sin los numeritos Importante gente Porque quiero destacar Este primer párrafo En cualquier momento Antes de la prueba Durante la prueba Y después De la prueba ¿Vale? O sea incluso una vez Que tú te hayas hecho La precompra Y hayas jugado Toda la alfa 4 Durante un mes Hasta el inicio Del acceso anticipado Siempre se va a poder Solicitar un reembolso Por lo tanto Se va a poder comprar Cualquiera de las ediciones Jugar todo el mes Del alfa 4 Y ya decidir Pues mira El juego me ha molado O no es para mi Lo reembolso Tendremos tiempo Tendremos tiempo de sobra Hasta el acceso anticipado Esto desde luego Denota Yo creo que Una seguridad Importante En su producto O es que directamente Están locos Porque es algo Que no es muy habitual Ver en este tipo de juegos ¿No? Luego aquí nos explican Un poquito Que tenemos que tener en cuenta Que el producto Que estamos comprando Se trata de un acceso anticipado Por lo tanto No es el producto final Irá mejorando con el tiempo Etcétera Pues un poquito Para que la gente sepa Lo que se va a ir encontrando Y esto también Os lo quiero comentar Gente Tenemos el programa De afiliación Que os dejaré El enlace En la descripción Y en un comentario fijado En el que Pues básicamente Podréis acceder a la tienda Pero desde mi enlace Por si alguno Lo quiere pillar allí Pues han puesto Una compensación Que lo ponía por aquí Se puede usar El enlace de la persona A la que se quiera apoyar Con su compra Y el 20% De la venta del juego Irá a su billetera No sé cuáles serán Los mínimos luego Para retirar el dinero Pero bueno Yo me he creado la cuenta Me he registrado ahí En el sistema de afiliado Gente Entonces pues como dice aquí Para apoyar a tu streamer O creador favorito De guías Etcétera Simplemente os lo comparto Por ahí Y si alguien Pues quiere comprar Alguna de las ediciones Utilizando el enlace Pues que sepa Que también es una forma De apoyar el contenido Mi persona El canal Etcétera Pues de forma Totalmente gratuita Y hablando un poco Sobre las compras Que podemos encontrar En cada una de estas ediciones Pues la edición De 33 pavos Gente Nos llevaría El acceso anticipado Vale Acceso a los test Porque de momento Tenemos esta alfa 4 Pero está abierto A que pueda haber Otras pruebas Intermedias Luego también Desbloqueamos Just especial Dentro del juego Y el casco 403 Vale Luego tenemos La versión media Que es exactamente Lo mismo Que ya he mencionado 10 euros más Y nos desbloquea Una montura Vale Como nos dice aquí Pues es una motito En la cual tenemos Este número Vale Esta serie numérica Limitada Por la precompra Y luego tenemos La edición de 53 Que es 10 euritos más Que la media 20 más Que la estándar La cual es exactamente Lo mismo Pero en vez de darnos La montura básica De la moto Nos va a dar La arañita Que ya pudimos ver En algunos vídeos De gameplay Del propio juego Con el numerito Limitado Vale De 403 Si nos metemos En cualquiera De estas ediciones Vale Pues por ejemplo La estándar Que tengo abierta aquí Está interesante Porque podemos ver Un poquito Toda la información Vale Como por ejemplo De que va a ir El primer capítulo Del juego Vale Aquí nos introducen Un poquito Las bonificaciones De la edición Y el tema De los detalles Donde podemos volver A destacarlo De que en cualquier momento Antes del inicio De acceso anticipado Se puede solicitar Un reembolso Vale Aquí nos vuelven A explicar otra vez Lo del tema De las skins Los cosméticos Y aquí abajo Tenemos los requisitos De sistema recomendado Por si alguno No los conocía Los podemos ver Aquí desde las propias ediciones Por último Importante Este apartado Con el que concluyen Vale De aviso legal Por si queréis Echar un vistazo Que pone también Varias cosas interesantes Por mi parte Esto sería todo Gente No quiero hacer Un vídeo Mucho más largo De esto Que ya ha quedado Bastante denso Espero que os haya gustado Que os haya sido utilidad Como siempre No olvidéis Dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado con Core Punk Y otros jugos Que van a venir Próximamente Cualquier cosita Que queráis añadir Como por ejemplo Si habéis tenido la suerte De probar el juego Si estáis pensando En pillar alguna De las precompras Sensaciones que os ha dejado Después de las últimas alfas Ya sabéis que cualquier cosita Podéis dejarlo ahí En la caja de comentarios Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!